Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino y se pusieron a gritar. No te metas con nosotros, hijo de Dios. Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo y los demonios le rogaron a Jesús. Si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dijo, Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y al momento, todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo. Y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de aquellos lugares.